Lo decíamos al comienzo del programa, hoy, programa dedicado a los padres autoconvocados. Padres que comenzaron nuevamente a trabajar y por eso tenemos hoy como invitados a Claudia Díaz, subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y Marcos Loguera, uno de los padres autoconvocados. Gracias por aceptar la invitación, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, decíamos, ¿no? Volvieron los padres autoconvocados, vuelven otra vez a salir en la noche, en la madrugada. Y, bueno, ¿qué es lo que los impulsa en esta nueva etapa? Claudia, comienzo por vos, si te parece. Sí, bueno, comenzamos ya antes de la pandemia, habíamos comenzado, estuvimos trabajando varios viernes con esta nueva modalidad, con esa nueva modalidad de padres autoconvocados, con una problemática también actual que nos hizo pensar y repensar otros padres autoconvocados y, por supuesto, siempre manteniendo el espíritu de esos padres autoconvocados que tanto habían hecho por todos los jóvenes en aquellos entonces, durante tantos años, estuvieron apostados al costado de la ruta cuidando de nuestros jóvenes, ¿no?, en esos años. Bueno, dijimos, hoy la problemática es la salida de los boliches, la salida de los clubes, cuando se realizan eventos masivos de concurrencias de jóvenes, donde se observaba la salida, por ahí, riñas callejeras, donde se golpeaban, donde había lastimados o también, por ahí, roturas en la zona de la terminal o de cartelería y demás. Entonces, quisimos estar presentes ahí, llamamos a los padres autoconvocados, hicimos una reunión, tenemos una base de datos de aproximadamente 70 papás que automáticamente dijeron sí, quiero estar, quiero ser parte de esos padres que vamos a cuidar a nuestros hijos a la salida del boliche y desde la subsecretaria se estuvo coordinando el comienzo antes de la pandemia, después tuvimos un receso bastante importante y el viernes pasado pudimos comenzar nuevamente con esa proximidad a los jóvenes y con esa cercanía allá y esa contención que realizaron todos los padres a la salida del boliche. Así que bueno. Muy bien, excelente. ¿Cómo fue el comienzo, Claudia? El comienzo fue excelente, excelente, sinceramente, muy contentos, muy contentos, primero por el recibimiento de los chicos, ellos nos esperaban, ellos estaban contentos, nos demostraron ese agradecimiento, ese cariño, nosotros contentos de ver cómo fue una concurrencia bastante importante, fue la fiesta de las promos 2021, sinceramente no tuvimos que lamentar ningún joven alcoholizado, pasado de copas, que no haya podido disfrutar plenamente de una fiesta que realmente se la merecían porque mucho tiempo estuvieron encerrados y no poder salir y poder juntarse con todos los amigos, incluso con compañeros de otras localidades. Han disfrutado, podemos decir que han disfrutado plenamente de la noche del viernes, de su fiesta y después se han acercado, eran muchísimos chicos distribuidos en toda la terminal porque muchos de ellos tenían que regresar a su localidad y nuestros jóvenes de acá, de Generaldehesa, ahí consumiendo un pancho, charlando, charlando con nosotros, entre amigos, así que fue una noche muy, muy linda y sinceramente nos llenó el alma a todos los papás que estábamos ahí porque más allá que yo desde mi función siempre estoy presente en la parte de seguridad. Esa noche fui una mamá más que estuve en la parte de contención y de acompañamiento y de diálogo con los chicos. Marcos, ¿qué es lo que te impulsó de decir, bueno, yo me voy a anotar, voy a ser uno más de los padres autoconvocados que va a estar ahí controlando a los chicos y que salga todo bien? A mí lo que siempre me impulsó fue el hecho de amar a los chicos, digamos, el querer pasar tiempo con ellos, yo trabajo en un colegio en el Itapo y soy presa de peor todo el día ahí y me encanta a mí pasar tiempo con ellos, escucharlos, preguntarles cómo están, qué les pasa, qué no les pasa, cómo quisieron el fin de semana. Y a mí siempre me encantó trabajar con jóvenes, a mí siempre me encantó estar con ellos y darles un oído, darles una palmada, darles un abrazo, si los tengo que llevar a casa se los llevan, pero eso fue lo que siempre me impulsó, digamos, el amor a ellos, digamos, tengo un gran aprecio por los chicos, me encanta estar en el trabajo donde estoy y me encanta estar trabajando con los chicos, eso es lo que más me gusta. Y también eso, yo por ejemplo este viernes, antes de la fiesta de promo me junté con un curso del colegio a comernos choripanes y en un momento cuando se estaban por ir, les pedí que se cuidaran, que disfrutaron esta noche, que realmente no tomaran tanto alcohol, que es feo levantárselo ruido y lamentar, no sé, algún chico que se accidentó o que les pasó algo y todo eso, y hoy los felicité, hoy los dije, hoy los vi y les digo, realmente los vi muy bien y me alegré muchísimo porque disfrutaron su fiesta, porque esa es la idea, disfrutar, que ellos disfruten su fiesta, también no es cuestión de tomar todo el acto que puedan pero después no acordarse de nada, porque después también contando el resto, qué hicieron, qué le hicieron y ellos ni no se han de lo que habían hecho. Marcos, ¿vos crees que los jóvenes necesitan esta contención por parte de padres, de mayores, de gente que les dé un consejo, que los acompañe? Yo creo que eso es fundamental, esto es para nosotros lo más grande, ¿no? Yo creo que no hay nada más lindo que haya una persona que sea nuestro respaldo en algún momento en nuestra vida, ¿no? Que tengamos a alguien que decir, pucha, ¿puedo contar con este loco? ¿Puedo contar con este papá? ¿Le puedo contar esto? ¿Le puedo contar aquello? Porque necesitamos ser contenidos, necesitamos ser contenidos y ellos disfrutan, realmente se sienten, ¿no? Claro, ya se sienten seguros de que nosotros estemos ahí. Justo el viernes me mostraban lo que había pasado en otra localidad, como le habían pegado a un chico y ellos mismos estaban re mal, re angustiados por eso, porque eso no les gusta a ellos, no les gusta, pasa eso cuando hay tanto exceso de bebida o de otras cosas que, bueno, pasan cosas que no nos gustan, ellos no quieren que les pasen esas cosas, nadie quiere que les pase eso, que los patoteen a uno entre muchos y eso no lo quieren. El hecho de que estén ustedes allí a la salida de los boliches les da mayor seguridad, ¿qué es lo que les cuentan los chicos? ¿Qué es lo que les dicen cuando los ven? Ellos primero te dicen, eh, quiero chupar esto, quiero café o quiero agua, pero cuando vos hablás en intimidad con ellos, ellos realmente se sienten acobijados, se sienten abrigados, se sienten que hay alguien ahí que si pasa algo, no va a permitir que pase, que es lo que tiene la tarea y tiene cada papá, su hijo, ¿no? O sea, qué más lindo que cuidara a tu hijo en los lugares donde muchas veces no podés llegar, y tu hijo, yo creo que los chicos es lo que desean, porque por más que vean a su papá ahí, no les va a dar miedo, porque han ido padres y han salido los chicos de los boliches, y no, tranquilos, porque se sienten cuidados por sus padres, qué más lindo que su papá esté en los lugares más oscuros que por ahí en la noche. En el primer momento, es como que cuando lanzamos con todo esto, teníamos ese miedo de que los chicos se sientan perseguidos, no, nosotros tratamos de no invadirlos, ¿sí? Nosotros estamos ahí y esperamos que ellos se acerquen a nosotros, y tratamos de observar y demás que todo aquel que quiera ir a hacerle daño, al vernos a nosotros ahí presentes, lo piensen dos veces y no se acerquen. O sea, estos jóvenes vienen a disfrutar y nosotros estamos ahí para contener y cuidarlos. Claro, ayudar a que la fiesta sea linda para ellos, que ellos realmente digan, pucha, qué lindo que fue tener a los papás de otros, o a mi papá ahí, en el lugar donde yo estoy, con mis amigos, disfrutarme, que siento que no me va a venir a patotear uno o agarrar las piñas, como ha pasado muchas veces, y gracias a Dios eso es lindo para ellos. Eso se va evitando mediante estos controles. Claudia, bueno, seguramente se habrán reunido con los papás, han hablado, han conversado en todo este tiempo, ¿cuáles son los miedos más grandes que tienen los papás cuando saben que sus chicos salen? Nosotros hemos tenido un receso, sí hemos estado comunicados siempre con los coordinadores, tenemos cinco coordinadores, cada coordinador tiene un grupo de padres, por eso es que esta semana nosotros vamos a conocer un correo y un teléfono para actualizar la base de datos para todo papá que quiera continuar, se registra nuevamente, y para sumar papás, nuevos papás que quieran ser parte del grupo de padres. Y el miedo, siempre el miedo de todos los papás cuando hablamos y demás, es justamente a la salida del boliche, la salida del boliche, las peleas, los que se golpeen, ese es el miedo de las jovencitas, que nos ha pasado que por ahí alguna de las chicas se ha quedado sin crédito para volver a su localidad y no tenía para llamar a un revís y un papá la asistió, sabemos con quién se va, todas esas situaciones, hoy están los chicos muy expuestos a muchas situaciones de todo tipo, no solamente en el consumo de alcohol, sino también tenemos a aquellos que están dando vuelta y demás, para ofrecerle otras sustancias, y estamos ahí nosotros presentes, que no permitimos que nadie, por lo menos al sector ese donde están nuestros jóvenes, se acerque. Están expuestos a todo eso, pero yo creo que el mayor miedo de los padres es justamente algún tema de accidente, o de golpes a la salida y demás, por alguna riña o se desconocen. que no se dio, se dio la primera vez, que la primera vez que fuimos un viernes, que automáticamente pudimos intervenir nosotros, y no pasó a mayores, y los chicos entendieron que tenían que estar bien, y así que de esa manera nos parece que la presencia nuestra también es disuasiva, para distintas situaciones que los exponen los jóvenes. Con chicas también que ha pasado, que de un país a honrar a mí, para no se vayan solas, que no anden por lugares oscuros, digamos, para que no les pase nada, es cuidarlas a ellas, a todas en realidad, pero principalmente es cuidarlas, para que no les pase nada más, para que no tengamos que andar lamentando. Y esto, mira, yo me levanté a las 3 y cuarto de la mañana este viernes, a las 6 y algo nos estamos yendo, y paso por la panadería, me fui a buscar los 10 coches, me fui a tomar un matrimonio comisionero a mi casa, o sea, lo bueno que hay trabajo también, que uno le permite que no, al sábado no tenés que hacer nada, pero yo lo he hecho el tiempo atrás, cuando iba a hacer lo mismo, pero iba por ahí, bueno, cuestión mía, muchos años atrás, cuando estaba solo, y al sábado trabajaba, pero... Tampoco es tan grande el sacrificio, cualquier papá puede sumarse, y puede ayudar. Hacemos una breve pausa, y ya volvemos con más Políticamente Correctos, hoy, Padres Autoconvocados, ya volvemos.